¡Woohoo! Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Aquí tenemos a Dante de la película de Coco ya emocionado por conocerlos. Uy, el corte de su oreja será porque tuvo alguna pelea con otro perro. Es posible que sí, ya que Dante es un perro callejero. ¡Mira qué gracioso con su lengua de fuera! ¡Es larguísima! Dante es de una raza de perros originaria de México. Se llaman Cholitzcuintles. ¡Muchos de los perros de esta raza no tienen pelo! ¡Aquí tenemos su nariz! Dante le es súper fiel a Miguel y cuando se pierde de Héctor le ayuda a encontrarlo. ¡Mira sus ojos llenos de vida! ¿Alguno de ustedes tiene adoptado un perro de la calle? Dicen que son súper nobles. Pero hay que ir a vacunarlos antes. Hay una parte de la película en la que Dante se transforma en un alebrije volador. Se le ven bien los colores que le salen, ¿no crees? Ok, quitemos la pieza general de nuestro querido Dante. Por cierto, ¿sabías que en México hay un equipo de fútbol que se llama los Cholitzcuintles? ¡Así es! ¡Muy bien! Quitemos la plastilina rosa y descubramos las sorpresas. ¡Aquí vamos! ¿Te gustaría ver más personajes de Coco adentro? ¡A mí sí! ¡Aquí sí! ¡De lujo! ¡Hay que empezar con una caja de Mystery Minis de Coco! ¿Quién saldrá? ¡Coco es definitivamente una de mis películas favoritas! ¡Guau! ¡Es Dante! ¡Sí! ¿Qué hay? Esta es la versión de alebrije de la que les hablaba. ¡Dante va a ser un excelente guía para Miguel! ¡Sí! ¡Me encantan todos sus colores brillantes! ¡Hola, Dante! ¡Hola! ¡Qué perro tan simpático! Por aquí abajo tengo un huevo sorpresa azul. ¡Qué perro tan simpático! ¿Quién es este? ¡Uy! ¡No se ve tan amigable! ¡Sí! ¡Mmm! Creo que ir con un garrote no es la mejor señal de ser amistoso. Mira, el zombie tiene otro zombie colgado de la espalda. Un zombie sirena. ¡Un zombie sirena! ¡Roar! ¡Ajá! Tengo otra caja de Mystery Minis de Coco. ¡Exacto! ¿Saldrá repetido Dante? ¿O será Miguel? ¡Uuh! ¿Ya viste? ¡Es el mismísimo Ernesto de la Cruz! ¡Hola, público! ¡Sí, hola! ¡Sé que están encantados de tenerme! ¡Mira su sombrero y su traje típico de mariachero mexicano! ¡Gracias, Foro! ¡Gracias! ¡Sí, gracias! ¡Gracias por lanzarme flores! ¡Las merezco! ¡Seguro que sí! ¿Ya viste quién anda por aquí? ¡Es Harley Quinn! ¡Tiene un brillante traje mitad rojo y mitad azul! ¡Estoy buscando a Batman! ¿Acaso lo vieron por aquí? ¡Harley Quinn es un arlequini! ¡Son muy simpáticos! ¡Como todos los arlequines, ella sabe bailar, hacer piruetas, marometas y acrobacias! ¡Harley Quinn tiene un amigo que se llama Joker! ¿Lo has visto? Bueno, yo ya quiero ir a seguir danzando y haciendo reír a la gente. ¡Ahora busquemos otra sorpresa para jugar hoy! ¡Quizás será un amiguito divertido! ¡Es Dante! ¡Aquí tenemos otra vez al mejor amigo de Miguel! ¡Como decía, Dante se convierte en un alebrije! ¡Los alebrijes son criaturas con muchos colores y formas! ¡Además, los alebrijes pueden volar! ¡Aquí está otro amigo perrito alebrije! ¡Seguro se divierten mucho persiguiendo a otros amigos mientras vuelan! ¡Mira qué bonitos colores tienen sus alas! ¡Voy a buscar a mi amigo Miguel! ¡Creo que está en problemas! ¡Muy bien, Dante! ¡Vuela, vuela! Ahora vamos a abrir esta bolsa de Toy Story. ¡Es Woody! ¡Nos falta el sombrero! ¡Woody es el alguacil y protege a todos sus amigos! ¡Le gustan mucho las aventuras y jugar con Andy, su niño favorito! ¡También juega con Buzz, Jesse y todos sus amigos! ¡Manos en alto! ¡Hay una serpiente en mi bota! ¡A seguir vigilando, Woody! ¡Veamos qué encontraremos ahora! ¡Parece un juguete de Cars! ¡Vamos a ver qué sorpresa contiene! ¡Es Jackson Storm! ¡Seguro vino a demostrar su velocidad! ¡Parece más pequeño y menos largo de lo normal! ¡Quizás así corre más rápido! ¡Podemos aplastarlo y ver cómo le brincan sus ojos! ¡Veamos si también podemos jalarlo y hacerlo más largo! ¡Es divertido ver qué forma puede tomar! ¡Sí, sí! ¡Pueden aplastarme! ¡Ahora un juguete de Littlest Pet Shop! ¡Seguro será un amiguito especial! ¡Esto parece un anillo amarillo! ¡Veamos qué se le puede poner arriba! ¡Es una pequeña ranita! ¡Mira qué ojitos más altones! ¡Hola! ¡Su casita parece una flor y la protege del frío! ¡Sí, sí! ¡Vamos a abrir la última sorpresa de hoy! ¡Acaso será un amigo de pelos parados! ¡Es Poppy! ¡Y al parecer se está preparando para ir a una fiesta! ¡Mira qué brillante vestido! ¡Vamos a acomodarle su cabello rosa para que se vea linda! ¡Es una trol muy elegante y su cabello puede tomar muchas formas! ¡Ahora parece una palmera rosa! ¡Sí! ¡Me gustan mis peinados! ¡Lista para la fiesta, Poppy! ¡Estoy emocionada! ¡Adiós! ¡De lujo! ¡Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices! ¡Nos vemos hasta la próxima!